La consultoría psicológica es una disciplina que actúa en el campo de la promoción, bienestar y desarrollo humano, brindando orientación y apoyo psicológico a las personas en sus crisis, conflictos y necesidades de crecimiento personal. Ahora, en el primero de la mañana, lo escuchamos a Daniel Agostino, consultor psicológico. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, como siempre. Buenos días, Claudio. Buenos días, Analia. Buenos días, audiencia. Bueno, recordemos que el gobernador Kicillof presentó para la provincia de Buenos Aires el Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027, es decir, por cinco años. Bueno, ¿qué mirada podemos tener de este plan presentado por el gobernador? Bueno, cuando cerramos el programa la semana pasada, la inquietud suya, Claudio, era, y se cerró con esto, cuáles eran los anuncios que había hecho el gobernador. Y en un acto que desarrollaron en Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, estuvieron presentes la Ministra de Salud, Bisotti, el Ministro de Salud bonaerense, Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Violencia de Género, Julieta Kamels. Y ahí se hizo un gran anuncio, por un periodo bastante extenso. Y según lo que dijo el propio gobernador, sus palabras fueron de que este plan había sido construido de una perspectiva de integración del sistema sanitario, que va a permitir articular todos los espacios y alcanzar una organización más justa. También habló del éxito en base al esfuerzo colectivo de los trabajadores, de las organizaciones civiles, y que este plan fue luego de debates participativos y democráticos. La Ministra de Salud de la Nación dijo que la provincia de Buenos Aires es un ejemplo para todo el país a partir de este plan, y desde el Estado Nacional, que obviamente partícipe de este plan, porque también está involucrada el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Catopodis, que va a construir, luego lo vamos a ver, un centro de atención comunitarios. Y desde el Estado Nacional dice que van a seguir acompañando este tipo de políticas a todas las jurisdicciones para garantizar que los ciudadanos tengan el cuidado que corresponde y merecen en salud mental. Y básicamente dicen que este programa tiene una base comunitaria, ¿no? Básicamente ese es un poco el planteo que hizo el gobernador en la apertura. Ajá. Bien. ¿Concretamente en qué consiste el plan? Tiene básicamente cuatro puntos. Uno es una política de garantías provista por el Banco Provincia para quienes necesitan alquilar una vivienda tras un periodo de internación. Esto es parte de lo que semanas atrás comentaba Analia, el tema del proceso de desmanicumización. Dicen haber incrementado más o menos un 300% los destinatarios y están contemplados aumentos respecto a este programa de subsidios. La verdad no tengo información, plazos, tasas, montos. Esa información voy a tratar de conseguirlo. Este anuncio fue de la semana pasada. El inicio de ciclos de capacitación de agentes de la Fuerza de Seguridad para la atención de urgencias. ¿Usted sabe, Claudio, Analia y audiencia, desde cuándo hay un protocolo para capacitar Fuerza de Seguridad? ¿Desde cuándo? Del año 2013. Estamos en el 2022. Casi 10 años después avanzamos. Inicio de ciclos es el anuncio. La creación de talleres de discusión acerca de la salud mental en las escuelas y barrios y clubes de barrio. En Pilar teníamos proyectos en todos los ciclos, ¿no? Este proyecto provincial enuncia esto. Y la apertura de 16 nuevos centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos. Y nombra los municipios, que es para la integración de jóvenes, Almirante Brown, Moreno, Loma de Zamora, General San Martín, General Rodríguez, San Vicente, Mercedes, Ensenada, Morón y 3 de Febrero. Y por último, el gobernador subrayó que el deterioro es desde hace mucho tiempo, no cabe duda que es desde hace mucho tiempo, pero hizo un capié y que los problemas se agudizaron en los últimos 4 años. Si en Pilar vemos lo que pasó, en los últimos 4 años había una dirección de prevención de adicciones que ya no la hay, ¿no? Digo, para poner en perspectiva las decisiones que son decisiones políticas, ¿no? Ahora, el desfinanciamiento, la desfinanciación de la salud mental en materia de recursos, obviamente, que son insuficientes, ¿es por insuficientes justamente o por estar concentrados? Son insuficientes porque no se cumple con la ley, lo venimos repitiendo una y otra vez. Vamos a tomar un tema, porque salud mental tiene varias aristas, tiene toda la parte de infraestructura y que son los hospitales que son los especializados, y por otro lado, tiene las actividades que dependen de la dirección de salud mental de la Nación, que es lo que se llama programa 42 del Ministerio de Salud de la Nación, que se refiere a la prevención y tratamiento de patologías específicas, y tiene una unidad ejecutora, básicamente, que es la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Si vamos al programa nacional, vamos a ver, en comparación de lo que acabamos de mencionar, cuáles son los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Los ejes nacionales son capacitaciones a la comunidad, sensibilización y capacitación en servicios sobre modalidad de abordaje comunitario en salud mental. ¿En todos esos ejes hay recursos? Debería haber recursos. Ah, no hay recursos. Ahora vamos a ver la cantidad de recursos. Vamos a los ejes. Continuamos, que son los que se implementaron a partir de la Ley 26.657 de Salud Mental, que se dictó en el 2010. Capacitación a equipos de salud y formadores universitarios. Normativas y protocolos. Actualización y adecuación de las prestaciones desde el paradigma de la salud mental comunitaria y la desinstitucionalización. Cuando hablamos de capacitaciones, dijimos que están los protocolos de salud, a partir de la Ley de Salud Mental 2010, protocolos de Fuerza de Seguridad, año 2013, y protocolos en el sistema educativo, año 2014. Tercero, estrategia de intervención en salud mental comunitaria estará destinada a grupos de riesgo. Y por último, la promoción y seguimiento en la adecuación de las instituciones monovalentes de salud mental públicas y privadas, emanadas de la Ley de Salud Mental. Cuando hablamos de esto, hablamos de monovalentes. Ejemplo claro, las comunidades terapéuticas, que todavía es un tema pendiente de contralor, de reinversión y readecuación de estas instituciones. Entonces digo, decimos que este plan que acaba de anunciar el gobernador es un plan monumental, el mejor de la provincia, el mejor, la provincia de Buenos Aires, según palabras de la Ministra de Salud. ¿Pero es realizable? Debería ser realizable, es realizable, tendría que ser realizable. El tema es que, vuelvo a repetir, por eso el título relato y desfinanciamiento. Porque si vamos a los números de este programa específicamente, que estamos hablando de abordaje, en el 2012 había un presupuesto, estamos hablando de pesos originales de la época. Sí, sí, desde hace 10 años. 551 millones para este tipo de intervenciones. 2013, 634 millones. 2015, bajamos a 525, y así sucesivamente hasta llegar a 2021, 134 millones. Entonces, vuelvo a repetir, es muy bueno dar noticias esperanzadoras. ¿Tenemos menos recursos hoy que hace 10 años? Por supuesto que sí. Y no solamente que tenemos menos recursos, sino que tenemos menos injerencia e incidencia en la sociedad. Recién estaba escuchando la columna que ustedes estaban hablando. Las sociedades se construyen, las políticas públicas también se construyen. Ninguna duda. Ahora, rebominando un poco, en 2012 teníamos, o en 2010, ¿qué presupuesto? En 2012, 551 millones, específicamente para el abordaje y tratamiento de patologías o temáticas de salud mental y adicciones. Más de 500 millones hace 10 años. Con todo lo que se... Que se ejecutó solamente el 70% de ese presupuesto. Pero digamos, teníamos ese presupuesto de más de 500 millones, con todo lo que creció el consumo, el narcotráfico, en una década después, más la inflación, tenemos menos nominalmente todavía. Exactamente, porque no se cumple la ley aparte. Decíamos que la ley nacional especifica que el 10% del presupuesto nacional de salud tiene que ser destinado a salud mental. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese 10% tiene que ser un 6%. Ahora, vuelvo a repetir, el grave problema no son las normativas. Las normativas están, ya las... Podemos mejorarlas, como siempre decimos, podemos modificarlas, podemos ayornarlas, podemos actualizarlas. El tema es que se ejecuten las partidas presupuestarias necesarias. Si no, vamos a tener un montón de cáscara, pero vamos a tener poco contenido. Entonces digo, vuelvo a repetir, son anuncios, pero en realidad esconden desfinanciamiento. Bien, son áreas que, para no hablar de cáscaras vacías, que cumplen con la función de otorgar empleos en el Estado, pero no para solucionar los problemas para los cuales fueron creadas. En realidad, nosotros... Porque si después de 10 años, con todo lo que pasó en la Argentina en materia inflacionaria, de 550 millones, tenemos ciento y tantos, es porque evidentemente no les importa. Pero digo, tenemos... A ver. Hace muchísimos años en la provincia de Buenos Aires se creó un programa que era el Centro Provincial de Adicciones, los famosos CPA. Había uno por cada uno de los municipios. Se fueron cerrando, ¿no? 135. Prácticamente, no solamente se fueron cerrando, se fueron desfinanciando. Sí, sí. Recuerdo la problemática, incluso alquileres que no se pagaban, desalojos, etc. Bueno, cuando se desfinancian, el sistema se degrada. Se degrada ediliciamente, se degrada a nivel de equipos técnicos. Los equipos técnicos del programa del CPA. O sea, por lo menos yo puedo hablar por los que conozco. Conozco el de Malvinas Argentinas, conozco el de Urlingan, conozco el de Pilar. Son equipos técnicos hiper profesionales, pero el tema es que tienen que tener el presupuesto adecuado, las condiciones adecuadas de trabajo. Y, obviamente, ir, digamos, adaptándose a las problemáticas que cada una de las sociedades están demandando. Ahora, si ese sistema es desfinanciado, después, ¿qué queremos hacer? Reemplazarlo por otro. Porque estamos hablando de crear nuevos centros. Que, en realidad, no es que van a ser centros que se van a sumar a lo que ya existe. Sino que, seguramente, lo que va a ser, se van a unificar. Porque, obviamente, cuando hablamos de relato y de financiamiento, es específicamente eso. Son anuncios, pero que después llevan al desfinanciamiento. Por lo menos es lo que se ve desde 2012 hasta 2021. Y esto involucra todas las gestiones. No estamos hablando de la actual solamente. O sea, yo vine acá para ser bien subjetivo. Porque estuve en el lugar que vio todo esto. Entonces, no estoy diciendo que esta gestión es la que no está. O la que está haciendo relato. Bueno, es un problema crónico que tenemos. Es un tema que es recurrente, con una problemática creciente. Bien. Daniel, gracias. Por nada. Muy buenos días. Buena semana. Bueno, lo mismo digo. 24.5